Lenín Picota está de regreso en Los Tigres de Chinandega. Está en su octava temporada de 19 ediciones. Ha ganado dos títulos. Conoce bien este béisbol. Sabe cómo se enfrenta cada uno de los equipos. Hablamos con él hoy antes del juego. Vamos a continuar nuestra cobertura en nuestro canal de YouTube de Tumbola Cerca con Lenín Picota, el manager del equipo de Chinandega, Los Tigres. ¿Será que este año Los Tigres van a rugir más que lo normal? Bueno, primero que nada, felicidades a ti por esas gran votaciones que hicieron en favor. Como te dije, al César lo que es el César. Yo creo que la fanática ha sabido de tus labores en todos los años. Inclusive en Panamá también se conoce de Agustín. Y bueno, por respuesta a tu pregunta, yo creo que nosotros tenemos un equipo entre juventud y entre jugadores ya de experiencia. Jugadores, hemos traído extranjeros que esperamos mucho de ellos. Han tenido buenos números en sus niveles y yo creo que pueden proporcionar mucho aquí. Obviamente los primeros juegos son para, no tanto los primeros juegos, yo te puedo decir dos o tres juegos. Sí, un campeonato corto. Un campeonato muy corto. Entonces tenemos que ver y ver qué posibilidades alternan a la delineación, donde podamos verlo mejor. Y de esa manera poder entonces esperar tener un equipo competitivo. Lenín, ¿van a apostar más a la ofensiva? Fíjate que yo creo que la ofensiva puede ser una de las partes fundamentales del equipo. Hemos visto, pues como te digo, tenemos bateadores que tanto los nacionales como los bateadores extranjeros han demostrado ser buenos bateadores. El año pasado el equipo de Chinandega batió bien, el problema fue el picheo. Nosotros heredamos un roster pues ya previo que venía de los piches nacionales y hemos tratado de involucrar algunos, dos abridores extranjeros y un cerrador. No sos nuevo en esta liga, ya conoces este béisbol, no te gusta perder, ya estuviste en finales, has ganado campeonatos y uno cree que Chinandega este año puede avanzar más de lo que poco se imagina. Bueno, la primera meta de nosotros es clasificar al Grand Robin, la primera meta es el primer paso, nosotros tenemos que buscar la manera de cómo llegar al Grand Robin, no queremos, no acepto un fracaso como lo que hubo el año pasado, para mí es un compromiso este año, primero que nada llegar al Grand Robin, esperar un refuerzo que nos pueda ayudar en vez de lo que necesitemos y de eso pues continuar y buscar una final. Son equipos totalmente diferentes, pero tu experiencia con los gigantes referente a los tigres, como que es más positiva por este lado. Bueno, la verdad es que tú sabes, uno es profesional, uno pues en el lugar donde uno esté, uno siempre trata de compartir su mejor conocimiento del juego. Sí. Yo creo que en Chinandega pues ahí hay, como te digo, hay juventud, hay jugadores pues que tienen talento, que probablemente no estén listos todavía, tengo dos, tres jugadores que todavía están jóvenes, inclusive pitcher, pero tengo otros jugadores que ya han tenido experiencia, ya han sido jóvenes, pero ya tienen experiencia en este año y nosotros esperamos calidad de ellos. ¿Hay un compromiso de Picota de llevar este equipo al campeonato? Claro que sí, un compromiso personal, yo nunca voy a ningún equipo, tomo ninguna rienda de un equipo que yo sé que voy a perder, yo siempre trato de, inclusive he tenido equipos que no han sido favoritos, que han sido jugados por equipos jóvenes y hemos llegado a ser campeones, así que mi meta es pues trabajar con lo que tengo, buscar las virtudes, la fortaleza y en base a eso pues trabajar. Y está también la motivación de que puedes ir a la Serie del Caribe. Bueno, claro, eso es una proyección adicional. Todos estos muchachos tienen eso metido en mente, ¿no? Todos ellos quieren también igualmente buscar la forma de darse a conocer en un béisbol de mayor calidad, un béisbol donde van muchos descados, donde se abren muchas puertas, no solamente en Estados Unidos, hay muchos lugares del mundo donde hay béisbol ahora, en Dubái todavía hay liga, o sea, ahí se han abierto muchas plazas donde no solamente para jugadores sino también para técnicos uno poderse dar a conocer. Me di cuenta que te le pusiste en la orden a Nemesio Forra para ayudar con el picheo de la Selección O23. Claro que sí, yo creo que, pues, yo estoy aquí en Nicaragua, claro que sí me gustaría pues poder colaborar, como siempre lo he dicho, ¿no? Colaborar, brindar mis conocimientos con los pitchers, que es mi fortaleza, con lo que ellos necesiten, yo pues estoy anuente y con las puertas abiertas a poder trabajar y ayudar. ¿Pero cómo harías con el Chinandega? Porque una semana y en una semana se te puede ir la clasificación. No, no, o sea, estamos hablando del torneo posterior, no creo que tanto con la Sub-23 porque la Sub-23 ya, pues, yo tengo el cuerpo. No, yo pienso que hay otras oportunidades que se puedan brindar, otros torneos que vienen próximos y quisiera ponerme a disposición. Yo sé que ahora en la Sub-23, pues, ya casi sería, nosotros vamos a seguir jugando cuando esté el campeonato de la Sub-23. Y esto, nosotros, pues, tenemos que mantenernos con el equipo, con la rienda. Pero no necesariamente de manager, o sea, si te ponen de picheo, bate picheo. Ey, como ellos sientan que yo pueda ayudarlos, como ellos sientan que yo pueda ayudar al equipo, como ellos sientan que yo pueda colaborar con el desarrollo del equipo, o sea, el equipo que vaya para la Serie del Caribe, sean selecciones nacionales, como yo piense, yo, o sea, estoy aquí, como te digo, ¿no? Estaré aquí hasta mayo, eso sí. Sí. Después de mayo tengo ya compromisos en Canadá, así que por ahora, pues, ponerme a disposición el momento que quieran. Lenín Picota, manager de los Tigres de Chinandella, no lo descarten, no lo descarten, que el hombre ahí va a estar metido, dando guerra para los que se creen que son favoritos al campeonato. Picota se ve en mayo del próximo año, la Liga Canadiense estará tres meses, y luego regresa al béisbol nicaragüense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!